El día sábado estaba trabajando y bueno, sentí ruidos. Y salí con el celular y sin que nadie me vea, obviamente, porque acá en la zona muy insegura, empecé a filmar. Y la verdad que era una tragedia, pero bueno, traté de ponerle un poco de humor y que se llevó una cosa, llevó la otra y terminó lo que están viendo todo el mundo. Así que la verdad, muy sorprendido y muchas gracias a todos. Todos quieren venir a comprar, me piden en torno a la peluquería. Les agradezco, yo no hago publicidades ni nada por el estilo. Pero tampoco lo haces en el video. No, no, no lo hago, la verdad no me dedico a hacer ni publicidades, ni videos, ni humor tampoco. Fue espontáneo, fue sobre la marcha. Saliste con el celular ya prendido y empezaste a ver. ¿No sabías con qué te ibas a encontrar? No, la verdad que uno nunca sabe qué puede pasar por acá, así que fue todo espontáneo, fue todo natural. Mil disculpas a las mujeres policías, no fue mi intención tampoco hablar de esa forma. Es todo con humor. Todo fue surgiendo al momento que iba pasando y me recordaron a la infancia, a video match, qué sé yo, otro video por ahí que haya visto, Mortal Kombat, qué sé yo, un montón de cosas se me mezclaron. Se me ocurrió Río Blanco, como claramente vamos peregrinando al quilombo. Fue todo muy natural. Y la verdad que arriba me vieron, me acordé del Teatro Midray, la gente que miraba de arriba, que estaba viendo desde el balcón. Desde el balcón de acá de la zona. Y eso te daba ideas de manera inmediata. Justamente cuando pasé por los carros de comida también, disculpas a la empanada del día jueves, que no fue mi intención tampoco. Es humor, solamente humor. La verdad les agradezco a todos. Salir no sé si vas a poder, ¿no? No, a salir a la chica le digo que no puedo salir porque estoy casado, así que gracias por la invitación. Esto se fue muy... Y está la patrona cerca. Y me está filmando la policía que acá está custodiada la zona después de este hecho. La policía nos referimos a la patrona, ¿no? Creo que es. Acá está la sargento mayor también. Y el video lo subiste, ¿no lo chequeaste así automáticamente? No, no, nada fue premeditado ni nada. Fue todo como salió. Gracias.